¿Cómo lo definirías tú? Yo lo que diría es que básicamente, específicamente para sitios web, que es lo que me dedico yo, es qué tan fácil es realizar alguna función dentro de ese sitio. La usualidad se mide, o por lo menos la mido yo, por acciones. Por ejemplo, un sitio web es usable en la medida en que puedes realizar todas las acciones que requerías por ese sitio web. Por ejemplo, poder loguearte, poder registrarte, poder comprar, poder, no sé, devolver tu compra. Para cada una de las acciones deberías probar qué tan fácil es para un usuario usar. Pero creo que otro factor que entra ahí también es qué tan fácil es aprenderlo, ¿no? Porque de repente hay algún producto, algún software o algún aparato que es muy fácil de usar una vez que ya tienes tú el entrenamiento adecuado, digamos, y has visto alguna cosa que no era tan obvia y ya lo aprendiste y de repente se te hace muy fácil. Pero también importa que, digamos, sea muy obvio o muy intuitivo el uso de que tú, sin haber tenido ningún entrenamiento, porque prácticamente nadie ve un manual a estas alturas, ¿no es cierto? Pueda comenzar a usarlo y que las cosas sean como claras y obvias. Creo que eso también importa, ¿no? Hay un... y justo eso es un concepto bien bacán. En el mundo de la usabilidad, de experiencia de usuario, hay una corriente que trata de eliminar la palabra intuitivo. Ya. Que tú no intuyes cómo funciona algo. Más bien hay que reempecer esa palabra por una cosa familiar. Digamos, tú es una interfaz familiar, te familiarizas con un patrón de uso. Por ejemplo, van a robar el iPad y... O sea, ¿qué puedo hacer con esto? Simplemente a presionarlo y moverlo. No hay nada más que se puede hacer. Pero tienes razón, porque todos somos conocimientos aprendidos, ¿no? Si yo veo algo que parece una puerta y la abro, no es porque, digamos, genéticamente estoy programado para abrir puertas, sino es porque tengo experiencias previas de otro tipo de objetos que funcionan así. Entonces no es intuición, es familiaridad. Es familiaridad, claro, claro, claro. Bueno, pero sí es una dimensión importante del tema que tan fácil es aprenderlo. Sí. No solo usarlo. Es una combinación de ambas cosas. Sí. Pero eso, ojo, no solamente se ve en sitios web. Eso hay que repetir. La usabilidad se ve en todo. Ni siquiera en cosas de tecnología. O sea, una cocina o un horno de microondas tiene también un grado de usabilidad. Incluso hay un libro que es buenísimo, que es el libro de Don Norman. Se me iba a ver el nombre en este segundo. Ah, vamos a buscarlo. Pero cuéntanos luego, ¿qué dice? Es algo así como... Bueno, Everything's. La voy a sacar ahorita. Ya. No lo encuentro. Bueno, que habla sobre cómo llegas a un cuarto de hotel y vas a la ducha. Y tengo en las, de hecho, lo has visto. Estos mecanismos para abrir el agua o que sea caliente o que sea fría que van más allá de las dos perillas que todos conocemos. Ya. Que son más bien una palanca o alguna cosa que se mueve que nadie sabe cómo usar. No sé si ya se has visto en algún momento. Deben haber fotos por ahí en un lado. Entonces, llega hasta ese punto. Hasta, imagínate, una puerta. Claro. Ha visto estas perillas. Los objetos están cotidianos como esos, ¿no? Por ejemplo, estas perillas de la puerta que están al medio. Ya. Obviamente, requieres mucha más fuerza y es mucho más pesado abrir una puerta que tenga la perilla al medio. Que tenga el torque, ¿no? Claro. Que una puerta tenga la perilla, pues, este... Al otro lado. De hecho, este... Ah, Psicología de los Objetos Cotiados. Sí. A Psychology of Everyday Things. Sí. Y que después cambió a The Design of Everyday Things. Ese libro. Gracias. Y él está diciendo, bueno, me acuerdo una reunión que tuve con mi hermano alguna vez que me contaba que decía, bueno, en mi casa tenemos la perilla de la puerta, lo más lejana de la bisagra, ¿no? En una casa alguien, pues, con más plata la tiene al medio, ¿no? Mientras más plata tengas, más difícil sería para tu casa. Porque el dueño no labre, sino que se labre a él. Sí. Bueno, entonces el tema de la sabiduría puede llegar incluso a casi cualquier creación con la que un humano, en este caso, interactúa, ¿no? Claro. Para lo que sea que exista, que un humano interactúe, deberías... Siempre debería probarse qué tan fácil es interactuar, ¿no? Siempre. Por eso que hay toda esta disciplina, bueno, que es relativamente nueva. O sea, si la comparamos con otras disciplinas, por ejemplo, la inteligencia artificial o los algoritmos pueden ya contar fácilmente décadas, ¿no? Pero el tema de la interacción entre el humano y el computador, HCI, Human-Computer Interaction, si bien es cierto, hay trabajo hecho de décadas también, porque es inherente al propósito de la computadora, como disciplina es bastante más nuevo. Sí. ¿No? Pero engloba, digamos, es lo que académicamente engloba el tema de la usabilidad o por dónde va la cosa? No, o sea, no es... No es... Es que estás viendo... Bueno, en el caso de las computadoras, ¿no? Hablando específicamente del caso de las computadoras. Son un montón de ramas afines. Por ejemplo, está HCI, tenemos Interaction Design, que se tiene interacciones, por un lado. Hay muchas ramas que se meten dentro del tema de la usabilidad, ¿no? No hay un experto en usabilidad o alguien que pueda darte la solución. Y el toque es un tema bien importante que es el de diseño, ¿no? Porque normalmente el público está más acostumbrado a pensar en diseño como diseño gráfico, que tiene un componente más bien estético, de colores, etc. Pero, en general, se usa, claro, la palabra diseño porque implica que la persona que diseña, ante múltiples posibles alternativas, ¿no? Escoge un camino que él cree que es el mejor, o en todo caso, que tiene ventajas y desventajas, pero eso es el mejor equilibrio, o el mejor balance, ¿no? Son decisiones de diseño. Decisiones, ¿no? Recuerdo una charla de Jebred Spool en Aniventa Parts, que era, en verdad, genial. Que lo que decía es, cualquier sitio web está basado en decisiones de diseño, sean buenas o malas. Los sitios web más horribles que hay en tu vida están basados en decisiones de diseño. Alguien decidió poner un pop-up ahí. Alguien decidió poner flash cuando sabían que el tráfico venía de Dios. Decisiones que pueden ser, digamos, muy conscientes o inconscientes, ¿no? Porque al decidir poner esto acá, estoy decidiendo que esto lo estoy pasando para acá y puede tener un efecto positivo o negativo, ¿no? Excelente. Entonces, cuando ves, cuando estás diseñando un sitio web, y tú lo sabes, porque también no lo diseñas, pero que lo programas, tienes que tomar en cuenta qué cosa va a estar pensando la persona que lo va a usar. Es más, hay muchas veces que tienes que tomar en cuenta qué cosa va a estar haciendo, dónde va a estar la persona que lo va a usar. No es lo mismo diseñar para alguien sentado en su oficina que para el que está, digamos, caminando en la calle, ¿no? Ahora, donde, o sea, en el tema de la ingeniería industrial, sí hay muchos casos de cosas documentadas, de cómo un diseño puede hacer que se reduzca mucho, digamos, la cantidad de accidentes que ocurren o la tasa de retorno de los equipos porque se rompen más fácilmente, etc. Pero en el caso de los sitios web, particularmente, son, creo, muy conocidos los casos en que un cambio de diseño ha impactado muy rápidamente, y es obvio porque el comercio electrónico, tú puedes ver las ventas que se disparan en cuestión de horas o días, ¿no? No en meses ni años. Entonces, es muy conocido el caso de algunas empresas que con un simple, entre comillas, simple rediseño, han disparado sus ventas y han ganado muchos, casi millones de dólares de incrementos, ¿no es cierto?, por un diseño mejor. Y estos rediseños, y eso es una cosa muy interesante, no solamente se basan en este, oye, hagamos este botón más grande o pon mi logo más chiquito o metes una nueva sección. O sea, a veces es, quiero que ese botón que es amarillo vuelve a lo azul, o quiero que en vez de que diga tal palabra, quiero que diga compra. O sea, a cambio de textos, a ese nivel, consigues al final millones de dólares después en ganancias. Digamos que es uno de los casos más espectaculares que hay ahora y también lo que de alguna manera hace que las empresas inviertan o se preocupen, o digamos en otra palabra también le de un poquito de más bola a los expertos de estos campos que en realidad siempre han insistido, pero que ahora a veces pueden algunas veces llegar a tener un rol protagónico por ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que yo estaba leyendo también hace una semana sobre Apple? que es que es una empresa en la que, bueno, obviamente los gerentes son muy importantes, pero más allá de los gerentes, los diseñadores son casi como una casta especial, ¿no? Muchas veces tienen presupuestos casi ilimitados y muchas veces las formas en que hacen los productos no son las más baratas sino a veces son las más caras, ¿no? Como mandar a hacer un diseño a China y esperar que hagan el diseño completo y venir a evaluar el producto físicamente y poder tocarlo y no solamente verlo en un plano en 3D en la computadora, ¿no? Lo que pasa es que es un tema, y de hecho tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy en la mañana, justamente estamos conversando sobre un tema de diseño de una aplicación que estamos creando en Guayra y es la diferencia entre diseño y arte ¿Ve? El arte es bello por sí, ¿no? O sea, la misión del arte es ser bello La misión del diseño es ser funcional Ya O sea, cuando estamos diseñando algo, estamos yendo con una razón de ser Más allá de la belleza pura Estamos yendo un botón para que la gente lo presione, para que la gente compre Estamos yendo un título o un texto para que la gente lo lea Como es un proceso creativo y de decisiones, muchas veces puedes llegar a un diseño adecuado que además estéticamente es agradable, ¿no es cierto? Y ahí es que entra este tema, pues, del efecto de usabilidad estética